Buenas noches, el 28 de mayo de 1971 fue fundado el sello editorial Oriente, único de alcance nacional radicado fuera de la capital del país, una idea que se debe al comandante Juan Almeida Bosque, quien impulsó el proyecto Una Editorial para Todos. La fecha conmemora además el combate del Ubero, Acción del Ejército Rebelde en 1957. El equipo está formado por editores, diseñadores, técnicos y especialistas de diversas áreas. Hoy se le mira con un variado universo temático que va desde el libro infantil hasta el científico técnico. Autores y editores evalúan como positivo y necesario el impacto de la editorial Oriente, que incluye en sus colecciones libros dedicados a la narrativa, poesía, historia, literatura infantil, ensayo literario, libros de autoayuda, entre otros. Se espera por la entrega de los Premios Oriente como parte de la celebración por sus 50 años. Y este viernes se está presentando en plataformas digitales la nueva producción discográfica Maradentro de Telmari, un canto a la resistencia y amor a la madre naturaleza en tiempos difíciles. El disco perteneciente al sello Colibrí cuenta con invitadas de lujo como la diva del Buenavista Social Club, Omar Aportuondo, Ana Torroja, ex integrante y vocalista de la banda de pop español Mecano y Yusa. Además le acompañan Alexander Abreu, el brasileño Munir Hons, Osaín del Monte, Kumar, Luis Barbería, entre otros reconocidos músicos. Con esta información me despido. Cuídese mucho.